En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, debe venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el padre me conoce, yo conozco al padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este rebaño. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi padre. En varias oportunidades el Señor habla a sus discípulos y nos habla a nosotros hoy día empezando de esta manera. Yo soy. Yo soy. Prestemos siempre atención cuando Jesús dice yo soy. Porque él va a revelar en ese momento algo que es propio de su identidad. Hemos escuchado en algún momento yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El pan que comeremos hoy. Yo soy la vida verdadera. Yo soy la resurrección y la vida. Y esta noche en el evangelio que acabamos de escuchar dice el Señor. Yo soy el buen pastor. Ese pastor que el pueblo de Israel ha esperado tanto a través de los siglos después de experiencias bastante negativas en muchos de los pastores entre comillas del pueblo, reyes y personas que dirigían el pueblo. Llega el pastor según el corazón de Dios. Y el evangelio traza el perfil, las características, la identidad profunda de este pastor. Indica cinco rasgos importantes. Primero, él es el verdadero pastor. Él no es un asalariado. Al asalariado le interesa el dinero y si ve algún peligro está dispuesto a renunciar hasta el dinero con tal de salvar la vida. El pastor, en cambio, va más allá. Defiende las ovejas y las defiende hasta con la vida. Segundo, el buen pastor conoce a las ovejas y las ovejas le conocen a él. Le conocen a él. El verbo conocer en la Biblia no es simplemente una cuestión intelectual, algo, un conocimiento intelectual, sino que el verbo conocer indica amor. Dios ama a las ovejas y las ovejas le corresponden en este amor. Tercero, el buen pastor habla a las ovejas y las ovejas le escuchan. ¿Hablan de qué? De palabras de vida eterna. Habla de los grandes proyectos de salvación del Padre. Cuarto, yo doy mi vida, dice el buen pastor. Noten que en el Evangelio, en estos pocos versículos, siete versículos que hemos leído del Evangelio, cinco veces se dice yo doy mi vida. Y esta no es palabra hueca, vacía, porque hemos celebrado el misterio del don de la vida de Jesús. Es decir, el misterio de la cruz. ¿Qué más podía dar este buen pastor, habiendo dado la propia sangre? Lo ha dado todo, lo ha dado todo. El buen pastor da la propia vida, entrega hasta la muerte para salvar a las ovejas. Yo he venido para que tengan vida, dirá en una oportunidad, y la tengan en abundancia. ¿Qué más? La vida de Dios ha llegado a nosotros a través de la muerte y resurrección del Señor. Y quinto rasgo presente aquí en este Evangelio, está preocupado por aquel que, por aquellas ovejas que no forman parte de su rebaño. Y dice que el buen pastor va a buscar a buscar estas ovejas, porque el sueño de Dios, ¿cuál es? Que nosotros formemos una sola familia, la familia de los hijos de Dios. Que seamos una gran familia donde Dios es nuestro padre y todos somos hermanos entre nosotros. El creyente, el bautizado, hace de todo en cuanto dependa de él, para que este sueño de Dios se haga realidad. Por eso, el bautizado es un hombre que tiende puente, hombre y mujer que tiende puente, no que levanta barreras, que da la mano, no retira esta mano, para ayudar a todos a crecer en esta dimensión de familia, familia única de Dios. Entonces, este buen pastor, dicho de otra manera, es un pastor que va delante de nosotros, como un líder, porque Jesús camina delante de nosotros, indicándonos la meta, allí tenemos que llegar. Y él nos guía, esta meta que llamamos el cielo, este paraíso, esta felicidad eterna, este abrazo de amor, entrar en esta hoguera de amor que es el misterio de la Trinidad. El buen pastor no solo está delante de nosotros, sino que él está en medio de nosotros, camina con nosotros. Él nos conoce y nos conoce por nombre. Qué bonito es pensar esta noche que muchos de ustedes no me conocen a mí, yo no lo conozco a muchos de ustedes, pero Jesús nos conoce a cada uno por nombre. No solo, sino que nos conoce a cada uno de nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él sabe mi nombre y se relaciona conmigo así, en una forma personal, amistosa, porque él camina conmigo, conoce mis dolores, mis sufrimientos, mis rebeldías, todo, todo conoce. Conoce mis pecados, antes de que yo se lo diga, él ya los conoce. ¿Por qué? Porque le interesa mi vida. ¿Y le interesa mi vida para qué? Para salvarla esta vida, no para perderla, para llevarnos por el camino que conduce a la felicidad eterna. Camina delante, camina en medio de nosotros y camina detrás de nosotros. Sobre todo para atender a aquellos que se pierden por el camino. Él no quiere que nadie se pierda. Para aquellos que son más débiles, para atenderlos en sus necesidades. Por aquellos que se desvían. ¿Tienen presente ustedes la parábola de las noventa y nueve ovejas y de aquella que se descarría y se va? ¿Y él deja las noventa y nueve y va en busca de aquella que se ha perdido? Este es el corazón de Dios. Este es el corazón del buen pastor que meditamos el día de hoy. Y en este contexto, la iglesia celebra hoy y mañana, en modo particular, la jornada mundial de oración por las vocaciones. No cabe duda de que el desafío de las vocaciones hoy día es un desafío crucial para la iglesia. Es un desafío importante para la iglesia. Porque si no hay sacerdotes, no hay eucaristía. Y este milagro de amor que es la eucaristía no se hace presente en nuestra vida. Este alimento que solo la eucaristía no trae, que es Cristo mismo, no entra en nosotros. Ese vivir con el Señor y el Señor con nosotros no se realiza. No hay perdón de los pecados. Porque no hay nadie que te diga yo te asuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso que es un desafío. Pero es un desafío que vivimos en la esperanza. Y la iglesia nos invita a orar hoy en modo particular pidiendo el don de las vocaciones. En este campo tres cosas quiero decir. Primero, para la comunidad cristiana. Segundo, para los papás. Y tercero, para los jóvenes. Primero, para la comunidad cristiana. Hermanos, todos tenemos que estar preocupados por las vocaciones. Todos tenemos que orar por las vocaciones. Pregúntate, ¿cuándo ha sido la última vez que has orado por las vocaciones? Todos tenemos que ofrecer sacrificios por las vocaciones. Varias veces desde aquí he dicho, en lugar de renegar tanto cuando tienes algún sufrimiento, algún dolor, porque renegar aumenta el dolor y el sufrimiento, ofrece, ofrece. Dile Señor, Señor, este dolor y este sufrimiento te lo ofrezco por las vocaciones. Para que ese joven que siente el llamado de Dios no sea cobarde. Y tu sacrificio puede hacer que una vocación llegue a buen puerto y pueda perseverar en el tiempo, ofrecer sacrificio. Esto es para toda la comunidad. Debe ser la preocupación de todos y cada uno de nosotros. Y en cuanto a la oración, les invito los días jueves a orar por las vocaciones. Toda la iglesia los jueves ora y hace hora santa. Aquí también en este santuario, a las seis de la tarde, celebramos la hora santa. Vengan, vengan, recemos, unámonos en esta oración para que el Señor nos conceda lo que la iglesia necesita, lo que nuestro corazón necesita. Segundo, para los papás, queridos papás, no pongan impedimento. Si alguno de sus hijos un día le dice, papá, mamá, yo creo que el Señor me llama a ser sacerdote, no le pongas impedimento, porque es una grave responsabilidad delante de Dios. Tus hijos no son tus hijos. Tú estás llamado como educador papá y mamá a poner raíces en ese hijo, es decir, a formarlo en valores. Tiene que enseñarle a volar, a volar en la vida. Pero la ruta de ese vuelo no te corresponde a ti señalarla, sino que es la que Dios le indica en la conciencia de esa persona de tu hijo. Respétalo. Y si un día tu hijo te dice, papá y mamá, siéntete contento, decir Señor, para tu servicio, porque ese será su camino de felicidad. Su camino de felicidad. Dios ordena el corazón del hombre, del joven llamado a ser sacerdote, para que pueda cumplir gozosamente con esa misión que el Señor les confía. Entonces, esto es sumamente importante. Cuando yo tenía 15 años, 15 y 16 años, hace mucho tiempo, yo sentía que el Señor me llamaba a ser misionero, como decíamos entonces. Es decir, a dejar mi patria e irme a otro lugar. No importa cuál lugar, en otro lugar. Pero yo era menor de edad y no podía tomar una decisión solas. Y entonces había que hablar con el papá. Y yo no me atrevía a hablar con el papá. Le pedía al párroco que lo hiciera él por mí. Que le dijera, mira, su hijo quiere esto, aquello y lo otro. Y le habló a mi papá. Y mi papá sabe lo que le respondió al párroco, si esta es a la voluntad de Dios, ¿quién soy yo para interferir? Y me dejó salir. Y a los 17 años yo estaba en viaje, allí donde me mandaron los superiores, que fue aquí en Perú, precisamente. Ese padre, mi padre en este caso, ha sido una bendición para mí. Pero eso no debería ser la excepción. Debe ser la normalidad. Un corazón cristiano de un padre tiene que sentirse contento y gozoso si el propio hijo está llamado para esta misión. Y tercero, para los jóvenes. Aquí hay algunos jóvenes. Me refiero a ellos. Entonces, sean generosos. Sean generosos con Dios. Dios les ha dado todo. Y les dará toda la plenitud de la vida. Sean generosos con Él. Les digo más. Un joven cristiano no es verdaderamente un joven seriamente cristiano. No es un joven serio. Si en algún momento no se pregunta, ¿y por qué yo no puedo ser sacerdote? A los jóvenes que están aquí, háganse la pregunta en este momento. A ver, tú, ¿por qué tú no puedes ser sacerdote? A ver, una razón por la cual tú no puedes ser sacerdote. Respóndete en tu corazón. Y no valen esa respuesta. No, eso no es para mí. Eso es evadir. Eso es evadir. No, no, ponte el frente. Dios ha dado la vida por ti. Y tú no puedes evadir así nomás una pregunta. No eres serio en tu bautismo si no te haces alguna vez esta pregunta. Y concluyo. Vamos a pedir entonces hoy día al Señor este don. Que también de esta comunidad, de esta comunidad que está aquí, de sus familias, el Señor haga brotar algunas vocaciones. Que no es una vida desperdiciada. No es un desperdicio. Es entregar la propia vida. La propia vida al servicio de aquel que es el Dios Todopoderoso, el Señor de los señores. Aquel que ha dado su vida por mí. Entonces hay que rezar. Papás, ¿eh? Ustedes no están llamados a indicar la ruta a los hijos. Dios en la conciencia les indicará. Y jóvenes sean valientes, no sean cobardes. Que la Virgen María nos acompañe a todos en el camino emprendido.